Empezamos, dentro, fuera, derecha. Venga, ya podemos empezar. Venga, cambiamos a la mano izquierda ahora, dentro, fuera. Venga, cruzamos ahora los tres. Venga, las tres pelotas ahora. Venga, los tres, venga. Mantenemos pelotas. Venga, hacemos ahora la columna con la derecha. La columna con la derecha. Venga, señores. Columna con la derecha. Venga, columna con la izquierda. Columna con la izquierda. Venga, paramos.